Mucho gusto, Ramón de León. Ricardo Alcalá Rojo. Usted es el que tiene los conejos. Sí, yo tengo un creadito de conejos, una granja. A ver, vamos a ver. Pues eso. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Señora, buenas tardes. Pase. ¿Cómo está? Bien. Qué gusto saludarle. Ah, pues igualmente. Mucho gusto, Ramón de León. Venimos aquí a ver su creadero de conejos. Ándele. Aquí su esposo nos dijo que tiene como 300, creo, ¿no? ¿Cuántos tienen? Un montón. Bueno, pero son también para vender, supongo, ¿no? Sí, también. A ver, vamos a verlos. Pasele, la sigo. Pasele. ¿Qué es acá? La tenemos acá hasta el fondo, un poquito. ¿Sí? Este es Belier. Este es Belier. ¿Es qué? Belier. A ver, Alonso, mira. Este es Belier. ¿Qué es eso? ¿La raza o qué es? Sí, la raza. Esta es raza Belier. Y este es Rex. Miren. ¿Estos que tiene aquí, qué son? ¿Son como los sementales o qué? Son hembras. Ah, estos son hembras. Miren, aquí tienen, aquí son las crías, miren. Ah, miren. Hay unas y esas, otras. ¿Puedo agarrar uno? Sí, lo que les guste. A ver. Dos, tres días de residuos. Agárralo, creo que le tienes miedo. Esos son de días, ¿verdad? ¿Verdad, entonces? Sí, esa también tiene. Esta también. ¿Y este? Esta sí hay. ¿Y esta también? ¿Cuántos nacen por cada parto? Esta tiene dos, cuatro, seis, ocho, como unos diez. Diez. ¿Y cada cuándo tienen? Cada veintiocho días. ¿En serio? En serio. ¿Cada veintiocho días? Cada veintiocho días. O sea, que esta coneja, cada veintiocho días, está teniendo diez crías. Así es, más o menos. Hay veces que tienen ocho, hasta doce. Y estos que están de aquí recién nacidos, en tres meses ya no los podemos echar en... Ya, ya están en sus palcaldos. Para barbacoa. Wow, no, eso sí que... Para barbacoa de conejo. Eso sí que es precocidad, ¿verdad? Sí, con un parcetito de como unos perigos. ¿Cuántos tiene aquí, en total? Más o menos. No, pues es imposible saber, ¿verdad? Pues dos. Imposible saber, si cada coneja tiene de diez. Dijo la mujer, dijo la mujer como trescientos. Mira, este es el delir. Mira, ven a ver estos acá, Alonso. Estos están grandotes. ¿No son bravos? No, son mansitos. Los puede uno agarrar así, sin problema. A ver. Tienen uñas, ¿eh? Sí, no, yo les conocen. ¿Tienen uñas? Me rasguñó fuerte. Sí, no. ¿Este es qué, macho o hembra? ¿Este es macho? Mire, mire. Es que usted ya le sabe. Usted ya le sabe. No, no, yo no. ¿Qué? No. Ahorita vamos a ver unos gigantes. Ah, estos están chicos. Estos son normales. Estos son tamaños. Esa es la hembra y ese es el macho. ¿Esto los tiene aquí ya listos para el consumo? No, esto por mí ya le ordena a la pareja en 28 días. O sea, mañana pasados le quito el macho. Y la guardo en un espajalito. Y a los 28 días ya tenemos paríos. O sea, que ahorita los tiene aquí para que se paríen. Ajá. Y dentro de un mes ya tiene las crías. Así es. Y aquí hay otros grises. Este también es belier. Vamos a ver sus hijos. ¿Qué les da de comer allá? Les doy tortillas, alfalfa, alfalfa fresca. Y otro estoy sembrando trigo. Estoy sembrando trigo y a los 8 o 15 días ya está el pastito. ¿Y se los da así como de hermita? Sí, les doy un platito a cada uno de ellos. A ver, vamos a ver los gigantes. Estos más o menos de qué edad son. Estos apenas tienen como 28 días más o menos. Un mes. Crecen rápido, porque de aquellos así chiquititos a estos en un mes. El que vimos ahorita es el gris. Este es el papá y esa es la mamá. La mamá es cárnica y el papá es belier. Todos los críos son grises. Es una cosa de belier y normal. Estos todavía no rasguñan, ¿verdad? No rasguñan. Es que hay que agarrarlos, ¿cómo? ¿Así? El gris. A ver, déjeme caldo. Déjeme caldo. ¿Así como los perros finos? Sí. No, pues es así. No sé un yo, pero es peor, ¿verdad? Estos son gigantes. Ese y este café y estos dos. Estos son gigantes. Se los quité a la mamá y se los pase a esta. O sea que estos van a crecer grandes, ¿no? Grandes, así es. A ver, vamos a ver qué tan grandes. ¿Cuánto pesa un gigante? Pero tengo más 15 kilos, ¿no? Más o menos. Y de aquí hay otro. ¿15 kilos? Sí, claro. Sí. Estos, estos. Y la venta a ver estos de acá, los estos están muy bonitos. Estos son también gigantes. Estos, estos cuatro. Yo esperaba verlos así como sueltos, así. Pero no, ¿verdad? Están aquí en las aulas, ¿verdad? Ahorita vemos los que son machos. Así no rasguña. No. ¿De quién fue la idea del criado suya, señor? ¿De su esposo? ¿Y usted la que los cocina? Yo soy la que los cocina. A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Mire, aquí hay Cabeza de León y Belier. Son crías chicas. ¿Cabeza de León es como este? Esos son los más peludotes. A ver, no, a ver. Alcance, alcance. No, se te lo imagina. ¿Estos son cualquiera? Un Cabeza de León, porque sí se les ve la cabeza muy diferente. Sí, son... Aquí para que salga bien, aquí, que se vea bien. Miren ese. Están bonitos esos, ¿eh? Sí, esto muestra. Para los niños, les gusta mucho ese tipo de conejo. O sea que este difícilmente se lo come uno. ¿Por qué? Los deja uno de bonitos para la casa. ¿Sí? Y hay como de adorno. De mascotas, pues, ¿verdad? De mascotas, es mucho los tren sueltos. Yo no había visto esas Cabeza de León, ¿eh? No venieron las orejas. Ese es el Belier. Ahí era, Alonso, este es aquí que tienen las orejas caídas. Esa es a aquellos dos que vimos ahorita. Está curioso ese. Bonitos, ¿eh? Qué bonitos. Sí. Sí están. Estas son hembras que van a parir. Hay unas que ya tienen ya crías. Estas están aquí en su proceso de parto, entonces. Sí, en el proceso. A ver, no nos tocará la suerte de ver nacer unos cuantos. A lo mejor, sí, allá. ¿Allá? Más allá. Miren, estos ya son gigantes. Esta es una coneja medianita. Ay, caray, sí, de veras, están grandotes, ¿eh? Está medianita. Esa apenas es su primer parto que va a dar. Sí, es primeriza. Es primeriza. Entonces, las que tiene así como para que estén pariendo esas, esas no las, esas no, esas no, esas están siempre ahí, ¿no? Pariendo, ¿qué? No, no sé, hasta uno. Las va uno rotando. Por ejemplo, como esta, le acabo de quitar las crías. Entonces ya le quité las crías. ¿Cuántos partos puede tener una coneja? Pues dura 10 años una coneja. 10 años de vida completa. ¿A qué edad empiezan ya a parir? A los 6 meses. A los 6 meses de nacidas ya empiezan a parir y duran, a partir de ahí, 10 años pariendo. 10 años, 10 años pariendo, pero poco a poco va aminorando. No, pues es mucho. Por ejemplo, empiezan con 4, 5 crías, luego 8, luego 10, 12, y luego van bajando hasta 2, 3. Y es cuando dicen, esta coneja ya está buena para el caldo. ¿Cada mes están pariendo entonces? Cada, sí, yo aquí me están pariendo casi cada 2, 3 meses, porque las dejo descansar un ratillo. Y lo único que hace es que no las acerque al conejo para que no haya nada. Estos son cara de león, ¿verdad? Esta es una cruza de cara de león con el belier. ¿Ya las viste? Con el amarillito que hubo ahí en la entrada. Entonces, ¿aquí hace sus cruzas también usted? Sí, aquí hago mis pachangas con los otros. ¿Este también lo tiene como para mascota o qué? Sí, son los mascoteros que les llaman. Son las mascotas de los niños. No, pues sí, están tan bonitos esos, muy curiositos. Y acá sí hay sueltos. Ándale, sí. Todas son hembras. Ese es gigante. Aquella... Esta que está aquí. Aquella cafecita que viene ahí es hembra gigante. Ese es Rex, el pintito ese. O sea, son... Y los blancos son California y Nueva Zelanda. Entonces, aquí tenemos de varios. Este es este gigante, gigante. Y son tres gigantes aquí nada más los que... No, pones 300. Aquí tiene cientos, miles, yo creo de... Miles de conejos aquí tiene. Y estos son... Estos son este... Rex. Son cruzas también. Mira, estos alonso también, señora. Sácalos aquí. ¿Dónde está esto? Ese es gigante y ese también. ¿Cuánto? Está pesado te ese, eh. Sí. Está liviana todavía, tiene como los ocho meses. ¿Esta es coneja? Te va a crecer poco más, ¿verdad? Sí, todavía. A ver, no... A ver, préstemela. ¿Del lomo igual? ¿No? También grande, sí. Sí. Y la gris está más grande que esta todavía, sí. Esa horta está cargada. ¿Esta? Sí. ¿Cuánto lleva de...? No, apenas tiene como unos ocho días cuando mucho. O sea, ¿qué le faltan? ¿Tres semanas? ¿Dos? Sí, como unas tres semanas. Sí, más o menos. ¿Esta sí se avienta a sus doce crías todavía por parto? Sí, sí. Esa apenas me dio las primeras crías que son las que vivimos ahorita allá. Ahí le va, Luis. Agárrala. Está pesadota ese. Sí, está pesadota. Sí. Estos también son nada más que... Este es flandés. Este es el flandés gigante. Miren. Este. No, está. Una pata de conejo para la suerte. Sí. Tiene mucha suerte. No, eh. No, pues... Y los que ya están buenos para la barbacoa, ¿cuáles son? Ahorita vemos. Ahorita los vemos. Ahorita son gigantes. Es su primera carga. Esa también... Esta es hembra. Y este que vemos aquí es macho. Este es macho. Aquí hay macho y hembra. Entonces las crías van a ser gigantes. ¿Es un hombre, eh? Sí. Sí, aquí tienen. ¿Ustedes tienen su nombre? Esa también, ¿no? Sammy. ¿Y cómo elige los nombres? Ahí lo que se le ocurre. A veces en el calendario lo que se le ocurre. A ver, este nació Pancho. Este es el día de los... Hoy es el día de los Panchos aquí. ¿Cuántos Panchos nacieron aquí? No, pues diario le nacen un buen puño, ¿no? Sí. Ya están naciendo, entonces llevo un control. Este es Kaila. Ese es Kaila, ese es gigante. ¿Este es hembra? Es hembra. Esta también es gigante. Esta es Artemisa. Esta... Y esta es Camilari. Estos son gigantes. Tienen sus crías ahí ya. Pero es apenas tiene como 10 días. ¿Sí comen zanahorias los conejos? Sí. Siempre salen a la tele comiendo zanahorias. Sí, su zanahoria. Todo lo verde, ¿verdad? Aquí sí comen todo lo verde. Todo, todo. ¿No les da alimentos preparados, así, fórmulas? Las... Sale muy caro, ¿no? Como tengo yo mucho, me sale muy caro. Entonces yo, por ejemplo, aquí en el Salto consigo yo la alfalfa en paca. Entonces yo aquí cultivo un poco de verde y tortilla y también le doy paja de frijol. O sea, se lo tragan muy bien. O sea, puro... Y estos, estos son los de los caldos. Estos. Estos, Pedro, Génesis y... Muy bien. ¿Cuánto cuesta un conejo ya bueno para el caldo? Pues yo estaba dando a noventa pesos el kilo. Noventa el kilo. A noventa pesos el kilo de... Pero en canal. Ya listo, ya pelado, ya. Porque si un conejo que me dé un kilo de carne, va a pesar como los dos kilos. Entonces un kilo de cabeza y de piel, todas mis dízaras. Eso es aparte. Pero el canal me va a dar un kilo. Entonces, por ejemplo, como estos. Estos, estos, este, en carne me da como los dos kilos limpio de carne. Y puro canalito. Uno de estos vale, pues, 200 pesos, por decir. Sí, sí, más o menos. Y son dos kilos, más o menos. Sí. Tengo estos, tengo aquellos. Mire. Esa es... Esa es hija de la café que acabas de sacar. Esta es gigante. También y esta nuevecita, esta. Esta no tiene sus ocho meses y también está cargada. Sí. Sí. ¿Usted aquí lo sacrifica también? Sí, yo aquí los arreglo. Yo aquí nomás llego y... Y sale. Cómo va. Esta, esta está más grande que la... Que esta. Que la... De todas las partes, de todo el conejo así completo. Lo que los dos kilos de canal, pues eso se consume. Lo consume la gente. Ajá. Pero, ¿qué hace con la piel? ¿Qué hace con... Las patas. Las patas. Pues ahorita... Ahorita además estoy aprovechando lo que es la cola para hacer llaveros. Y las patas a veces las guardo, las regalo. Pero no, o sea... La piel no sirve como para otras cosas, ¿no? Sí, nada más que de gente aquí ofrendida no he encontrado una tenería o alguien que corta pieles. Yo tampoco no he aprendido. No se ha metido a eso. Sí, pero sí, sí, sí hace falta porque yo, por ejemplo, desperdicio mucha piel. Sí, no, pues está muy bonita la piel, ¿eh? Ajá. De hecho... Sí. Hay abrigos de piel de esto, ¿no? No, inclusive ya cuando se curte no se le cae nada el pelo. Nada, nada. Sí. Hay que investigar qué se puede hacer con eso. Algo debe de ver qué se puede hacer con eso. No, no, se hacen miles de cosas. O sea, de eso es un hecho. Sí. De acá, de este lado, ahora aquí también tengo otros. Y de aquí, sí. De esto también. Es el macho y también este es macho. Este en caso de que se van al caldo. Y de aquí ya no, esa es de hembra y esa va para seguir reproduciendo. Obviamente se puede preparar cualquier guiso, ¿verdad? Sí. Así como se usa la carne de res, se sustituye por la carne de conejo. Igualita, este, yo aquí la he preparado en disco, en discada, este, asada y en barbacoa. Y la mujer le hace guisos del que sea, como si fuera de pollo, es más. Hasta rostizado. Han de quedar buenos rostizados, ¿no? De este lado. Es una cabeza de león. Pero todas estas que están aquí son hembras y van a parir. Las cabezas de león no crecen tanto, ¿sí? No, sí, sí. Que se quedan como del tamaño este que está aquí. De ese tamaño para abajo. Sí. Esta, esta, este, está grande. Está buena. Tiene, tiene, tiene buen, buen tamaño. ¿Dónde es su mercado principal? ¿La gente viene aquí? ¿O ustedes los lleva a algún lugar? La gente que quisiera conseguir aquí, canal, conejo, ¿dónde podría conseguirlo? Pues yo aquí les vendo aquí a los vecinos, este, estoy vendiendo en el mercado de abastos allí. ¿Lleva al mercado de abastos? ¿Cada cuándo? Cada 8, cada 15 días cuando hay chiquitos. Sí. Llevo mi pinito de... Ah, pero los lleva chiquitos. Chiquitos, ajá. Y cuando quieren encargar nada más me hablan o me avisan, ¿sabes qué? Quiero dos, tres canales. Y hay gente que prepara barbacoas, inclusive el IMSS, este, le está dando carne de conejo a la gente que tiene, a los que le dan diálisis, o sea, le están dando diálisis y cada mes les preparan ahí su, su caldito de conejo. Sí. Que es bueno para la... Para la... Para la enfermedad de renales. Para la diabetes y todo eso, ajá. Sí. Y este, y viene aquí conmigo, se llevan 30 canales por mes. Que estamos hablando de, de conejo y de gran. Pero eso lo hacen como con la intención pues de, de remedios, ¿no? Sí. De uso medicinal, algo así. De remedio y luego, por ejemplo, como este tipo de gente no puede consumir carne de puerco, ni de res, otro tipo, ni de pollo. Sí. Entonces, esta es la que le recomienda la carne de conejo. Ok. Ajá. Todas estas, todas estas, este, van a parir y hay unas que ya tienen crías. Pero entonces, si queremos carne de conejo, hay que venir hasta acá con usted. Sí, o me hablan y se los llevo. No, hasta donde quieran. Obviamente, pues si lo va a llevar a Fresnillo, pues ya sale un poquito más caro, ¿verdad? No, es la misma. Digo, no está muy lejos Fresnillo, pero, bueno, si va a llevar unos 10 kilos, pues ya le costea. Estoy mandando hasta Guadalupe, Zacatecas. Estos, estos acaban de nacer casi, ¿no? Sí, tienen dos días. ¿Dos días de nacidos? Sí, y la coneja sola se quita el pelo y hace su nido. A ver, graba el nido. Sí, ¿verdad? Ese es puro pelo de la coneja. Sí. Y con el pelo hace su nido. Así es. Este, es casi increíble que este a los 9 meses ya esté pariendo. Sí, ya, ya los 9 meses ya, ya tienen crías ya. Inclusive, por ejemplo, todas las que vivimos ahí sueltas, ¿de qué lado? Esas las voy a dejar como reemplazo. Porque, por ejemplo, aquí hay conejas, por ejemplo, que ya van para afuera. Por ejemplo, como esta. Esta ya un parto más y ya. ¿Esta qué edad tendría entonces? Esa tiene como, aquí con nido tiene como 3, 4 años. Pero sí, sí nos ha dado batería. Dalia, Dalia ya, Dalia ya, ya va a cumplir. Sí, sí va a cumplir. Juliana, ¿qué más? No, pues muy interesante aquí su criadera, oiga. Esa también tiene cría. Mira, ven a ver, a ver este nido. Ya me llené de pelos. No, eso es nada más este, otra con tanta agua. Las conejas no ocupan asistencia, ¿verdad? Para la hora de parir. Nada, ellas solitas. Ellas solas, se avientan. Nada más así, que no haya ruido, porque ahí es donde pierde las crías. O sea, porque a veces las muere uno, las molesta uno y ya. Y se ve, es que se cago. Y estas son las hembras jóvenes que un mes más ya se las he hecho a los machos. ¿Los alimenta en la mañana y en la tarde? ¿Cuántas veces al día les...? Nada más en la mañana. Nada más en la mañana, una vez al día. Darles de comer a todos y agua. Hasta el siguiente día. Coman bien para que no desperdicien la comida. En todo esto que hemos visto hasta ahorita, ¿cuántas pacas de alfalfa? ¿Cuánto le dura una paca de alfalfa? ¿Cuántos días le dura una paca de alfalfa para darles? De esas pacas, digamos, de unos 30 kilos. Así me la toreo. Es una paca diaria. ¿Una paca diaria? Más aparte, 6, 7 kilos de tortilla. Y le he hecho una o dos tortillas cada conejo. Y luego tengo un poco de verde y les he hecho un cuadrito. O sea que el diario les da tortilla, alfalfa, ¿qué más? Y un poquito de verde. De seco, de fresco. De hierba fresca. Sí. De la que usted mismo aquí siembra, ¿no? Y de aquí está la tortilla y tal. Y ellos comen lo que quieran. ¿Cuánto tiempo se tarda en darles de comer a todos? Pues yo me tardo como unas 3 horas. ¿Nas 3 horas? ¿A qué hora empieza? A las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana tempranito? A las 10 ya, 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 ya también. ¿Qué? A veces veo hasta como a las 11 o 12 del día. Pero la mujer, a vez que me ayuda, en una hora ya terminó con todo. ¿Ella es más rápida? Sí, nomás que yo. No, es que usted se pone ahí a platicar con ellos, yo creo, ¿verdad? Se pone a checar y luego se hace cambiaderos cuando dura más, casi medio día. Sí, a veces cambio, checo agua, checo a ver los vidales y si algo anda mal, pues yo no hago mis cambios. O sea, hacen muchos ajustes aquí. Sí, 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 sí le creo, sí le creo. No, la mujer llega y... Y a lo que viene, vámonos. A veces yo no tengo chance y ella empieza de volar y ya me levanto. ¿Qué no? Es que ya acaba de dar, ¿cómo? Sí, ya, ya está todo. Pero se ve bien quietecito esto, así son de calmado siempre, ¿no? No hacen ruido, ¿no? No, no hacen ruido. No son latosos para nada. No gritan nada. Porque pues aquí, ¿cuántos miles podemos, se puede ver aquí cientos y no? No, nada de ruido, nada. No, pues este, no, está muy en paz. Los sueltos nada más traigo los del corral S y S. Sí. Son los añejitos, ya cuando crecen, entonces sí hay que meterlos en jaulas porque se empiezan a pelear. Ahí empiezan a querer agarrar el terreno. Ok. Pero sí, ahí estamos. ¿Qué más tiene acá? Aquí me estoy cultivando el trigo. Ah, aquí es donde germina el trigo para los conejos. Sí, este es un cubrito que apenas estoy trabajando hace poco tiempo. Por ejemplo, este es el trigo. Mira, qué bonito. Y aquí ya, estos son de 15 días. Esto es para una... ¿15 días que lo sembró? Que lo sembré, ajá. Y aquí de allá... ¿Y lo germina aquí en los platos? Sí, sin tierra y sin nada, así nomás. Y los conejos se comen todo, raíz y todo, ¿verdad? Todo, todo se comen. Completito, todo es aprovechable. Como este, este ya está bueno. Este, le quito el plato. No, pues fíjese aquí. Este lo parto en cuatro y una cuarta parte se lo doy a los conejos. No, la verdad, ahora sí, si venía sorprendido, esto ya ahora sí de veras me acabo de sorprender bien, en serio. Y cuando, por ejemplo, aquí tengo el trigo, que estoy germinando. Aquí ya lo está germinando, este es su incubadora, pues, ¿verdad? Sí, mire, este apenas está... Entonces, este, unos tres, cuatro días lo dejo aquí y ya me enraiza todo. Se enraiza, entonces ya de aquí lo paso a otro lugar. ¿Cuánto, o sea, esto lo puede hacer todo el año? Todo el añito, sí, ahorita tengo desde octubre trabajando con esto. O sea, en el invierno, primavera, verano, otoño, siempre tiene germinando aquí. Me ha estado yendo bien porque, pues, ahora en este tiempo de las secas que le llevamos, pues, yo estoy, mis conejos están bien, están comiendo bien. Y, pues, no les ha faltado su comida porque, pues, ahí tengo el verde y este, pues, lo mantengo tapadito. Aquí tengo alrededor de cien charonas, o sea, son capitas. A ver, ¿qué más tiene acá? Ah, ya después de que germina allá, lo pasa para acá. Cuando termina allá, le puse para acá. Y es puro plato de ceciano. Este, este está jovencito todavía, no sabe de cuántas días, pues, lo paso allá. Y el otro para que agarre sol, para que agarre color. Y esto, bueno, no sé yo, pero yo creo que es algo muy nutritivo para los conejos. Sí, es que se tragan semillas, se tragan por ahí, se tragan todo. Y de, esa, esa ya no me ocupo allá y la, ahí la pasé. Sí, como que todavía le falta poquito, ¿no? O aquí termina de germinar, ¿verdad? Este es la edad del cajoncito. Más que como me faltan los plásticos, pues, ahí los metí. Y todo aquí con carrizos, todo con material de aquí mismo prácticamente. Pues, sí, aquí tengo carrizo. ¿Este no lo fertiliza? ¿Este? ¿No le aplica al hombre composta esto? ¿O le aplica pura agua? No, no, pura agua. ¿Pura agua? Pura agua. ¿Y si ha visto que los conejos se pongan más chonchos? Por lo menos lo estoy manteniendo. Por lo menos no están con hambre, ¿verdad? No, no están comiendo. No, pues, entonces lo único que compra, entonces, es la alfalfa. La alfalfa nada más. Sí, esa como base, como por si de pronto no hay de esto. Pero lo que más les da es verde, pues. Sí, luego vienen las tortillas, que se les quedan muchas tortillas que vienen repartiendo. Tortilla fría, me la venden a mitad de precio. Y ya le doy su tortilla, una o dos tortillas y ya. No, pues, qué bueno. Se ve muy interesante aquí toda su manera de trabajar, ¿eh? Sí, pues ahí estamos saliendo de la lucha. Sí. Y cuántos conejos contaron. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos conejos contamos? Sí. No, no, no. Y con los 80 que acaban de necesitar a los que andamos aquí ahorita. Yo digo que como 200, pero sí, la mujer dice que como 300. Sí, sí, también. No, es que ya sí le calcula más. ¿Ella sí le cuenta? Sí. Ahora sí. Ahora sí, si son gustosos, pues les vamos a invitar un taquito. ¿Quieren conejo? Vamos a probarlo, que al cabo. Yo la verdad nunca he probado el conejo, pero pues. Sí, es el año por. Sí, arroz blanco y conejo en barbacoa. Arroz blanco y conejo en barbacoa. Mira, Alonso, vente. Sí, sí. Una birria de conejo. ¿Cuál es la mejor parte del conejo? Las piernas, la... A mí me gusta la pierna trasera y lo que es el hombro. ¿Sí? Sí. A ver. A ver. Esto es birria, ¿verdad? Birria como la birria que conocemos aquí, tradicional birria, pues. La birria está picadita. Ah, ok. Y la barbacoa es la pieza completa. Ah, ok. A ver, yo quiero una pierna. ¿Cuál es la pierna? ¿Esa es una pierna? Sí, sí. A ver. Está grande. Está grande la pierna. Sí, sí, sí. Está muy rico. Está muy sabroso, de verdad. Un manjar de conejo. Y, sí, sí, sí. y a varias gente le he invitado a comer también así y me dice, esta rico el pollo y yo nunca probé el conejo y dice no, si no es que es lo mal de Dios es lo que acaba de comer y es que si si tiene la apariencia de carne de pollo, así blanca aunque no sabe a pollo estamos aquí en la casa don Ricardo y doña Alejandra que acabamos de terminarnos un conejo en barbacoa delicioso de verdad se los recomendamos que que si tienen ganas de probar la carne de conejos y ya la han probado vengan aquí, aquí don Ricardo se los prepara en cuanto tiempo lo tiene listo no pues desde ya prepararon barbacoa unas dos horas dos horas, pero también si quiere la persona puede venir lo escoge y usted se lo prepara para que ellos se lleven la canal ya lista para que lo preparen como ellos quieran en puro canal en 20 minutos ya están listos si la gente quisiera conseguir un conejo tiene que ir directamente aquí con usted o tiene algún lugar donde puedan ir no, aquí directamente díganos donde lo encontramos aquí en la calle López Mateos número 5 San Cristobal, Fernillo el teléfono cual es el teléfono por si le quieren llamar verdad que le llamen antes al señor vamos a ir para allá prepárenos 1, 2, 3 cual es el número? 493-151-6073 ahí lo vamos a poner en la pantalla el día que busquen aquí estamos a su orden y aquí San Cristobal está cerquita cuando gusten ya saben son 20 minutos de brandillo son 20 kilómetros ya les tenemos otro conejo entonces don Ricardo muchas gracias gracias señora muchísimas gracias de verdad que nos abrieron la puerta de su casa de verdad vamos a venir por el Conejo Dorado ya están cuando gusten lo felicito de verdad por todo lo que tiene usted aquí los conejos las lombrices el creadero el germinado ahí de trigo que tiene todo eso aquí es donde venden las hamburguesas verdad? no hacen hamburguesas de conejo verdad? no todavía no no nos hemos animado porque a lo mejor perdemos los clientes pero sí pero no están muy bien porque también venden hamburguesas pero esas no son de conejo esas son normales aquí tenemos el cartelito para que no esperaba ver todo lo que vimos aquí en San Cristóbal y pues que bueno lo felicito muchas gracias gracias y cuando gusten ya saben que esta es su casa con toda confianza echenos un gritito y aquí estamos gracias claro que sí vamos a venir por el Conejo Dorado ahí le voy a avisar yo tengo el número de teléfono y le aviso oye vamos a ir a traer a la familia y todo eso nomás que primero déjenme los convenzo de acuerdo ándale pues nuevamente muchas gracias mucho gusto invítanos al pollito y ya cuando hayan acabado les decimos que es de comer les decimos que son alitas les gustan mucho las alitas ahí doradas que venden en fernilla entonces un conejito ahí dorado le aseguro que ni cuenta se van a dar muy bien bueno deje vamos porque se nos hace tarde gracias vamos usted Luis